En este caso, para la prevención para la pandemia, hay lamentablemente personas que no cumplen con todas las restricciones y nos vamos a referir específicamente a lo que está ocurriendo en los autobuses y las acciones de las autoridades cuando no se respetan las reglas ya dictadas. Alfredo Mendoza tiene detalles al respecto. En efecto, tenemos información importante. Esta se relaciona a los operativos que se están realizando en todo el territorio nacional para corroborar que los transportistas estén cumpliendo con las medidas de bioseguridad y también que estén respetando el aforo entre las unidades de transporte. Me encuentro ubicado en hacia afuera de la Dirección General de Transporte. A mi lado se encuentra el vocero de esta entidad, Héctor Ramírez. Para que nos puedas comentar más detalles, Héctor, tengo entendido que este día se pudo sancionar a algunos transportistas que estaban integrando más pasajeros en estos buses. Sí, gracias. Es correcto. La Dirección General de Transporte se inició operativos este día en diferentes carteras del país, específicamente en Occidente, Ruta al Atlántico, Pacífico y Carretera El Salvador. En esta última fue donde se impusieron cuatro sanciones a pilotos que estaban incumpliendo con el aforo permitido. Llevaban más de los pasajeros establecidos. Incluso en dos de las unidades iban pasajeros de pie. Esto está totalmente prohibido y se les multó con 3 mil quetzales. Luego estos pasajeros son reubicados en otras unidades para que puedan llegar a sus destinos de una manera segura. Pero también es importante hacerle el llamado a los usuarios. Ya que al momento de estos operativos y verificar que iban sobrecargadas, muchos no se querían bajar o no querían ser transbordados a otra unidad. Entonces, no tiene ningún sentido que la multemos, pero que los usuarios no quieran colaborar en bajarse. Entonces, acá es donde hacemos el llamado. Para que al momento que vean el operativo y ven que la unidad ya va sobrecargada, que eviten abordarla y que de inmediato denuncien al 1532. O bien, si ya van dentro de la unidad y el conductor empieza a sobrecargarla, que también de inmediato llamen al teléfono 1532. Estamos trabajando conjuntamente con el Departamento de Tránsito, la Policía Nacional Civil, con Provial y las diferentes PMT. Y esto lo hacemos para tener mayor presencia en las diferentes carreteras. Adicional a esto, pues se impusieron otras sanciones, como por no tener el registro de pilotos y también por buses que no tenían la documentación para poder prestar el servicio o los llamados ilegales. Héctor, en lo que va del año, ¿cuántas sanciones se han impuesto a los transportistas por no respetar el aforo de los buses? Se han impuesto siete sanciones por respetarle el cumplimiento al aforo permitido y también se han puesto un total de 27 por diferentes causas, pero por el aforo específicamente siete. Y acá es donde nosotros hemos, gracias a las denuncias que hemos recibido de los usuarios, donde nos indican la hora, porque estas multas se impusieron hoy a las 4.30 de la mañana. Entonces, muy tempranito ya tenemos todos los operativos, pero como te repito, pedimos la colaboración del usuario porque todos tenemos que poner en nuestra parte para evitar los contagios de COVID-19, principalmente en el transporte extraurbano. Nosotros como autoridad vamos a hacer los operativos. El usuario que no aborde unidades sobrecargadas y que denuncie. Y también a los pilotos que por favor no sobrecarguen las unidades o de lo contrario van a ser sancionados. Y nosotros vamos a continuar con estos operativos a lo largo de la semana y continuamos todos los días haciendo estas acciones en las diferentes carreteras que los usuarios nos han denunciado. Muchas gracias, Héctor, por esta importante información. El portavoz de la Dirección General de Transporte. Y es que precisamente algo importante que mencionaba es respecto a la actitud de muchos pasajeros a la hora de la sanción. Pues el llamado es a que las personas puedan colaborar porque debemos de respetar estas normas de seguridad sanitaria, cumplir con el aforo también al ingresar a las unidades.